Hola amigos de Radio 2, soy Harold Quesada de Veamos una Movie y Hablemos de Cine. Este 27 de junio se estrena la tercera temporada de Dark, considerada por los mismos usuarios de Netflix como la mejor serie de la historia en esta plataforma. ¿Por qué deberíamos ver entonces esta excelente producción alemana? Lo repasamos. 1. Aunque muchos tienden a compararla con Stranger Things, la verdad es que Dark es una serie mucho más profunda, una serie mucho más oscura y que juega con elementos como la física cuántica, líneas de tiempo y universos paralelos. En esta serie hay una premisa diferente, cómo el futuro puede afectar el pasado. 2. Todo se desarrolla en un pequeño poblado alemán llamado Windem y la trama inicia con la desaparición de tres niños en un tétrico bosque, el cual está lleno de cuevas, que son portales que permiten viajar en el tiempo. 3. Cuatro familias se adentran en el bosque para buscar a estos niños y gracias a estos portales conocemos lo que les sucedió en el pasado, lo que les sucederá en el futuro y cómo todos están conectados e interrelacionados de una u otra forma. 4. En su complejidad, la serie va desarrollando cuestionamientos sobre el significado de la religión, el significado de la vida, la muerte y cómo cada acción que tomamos tiene repercusiones en nosotros y en los demás. 5. Dark es una serie que se debe consumir de forma paulatina, poniendo mucha atención a cualquier diálogo o cualquier elemento, porque puede pasar desapercibido, pero después será vital para entender el desarrollo de la historia. Las primeras dos temporadas solo tienen 18 capítulos, así que nuestra recomendación es que se tome su tiempo, que las vea con la atención del caso y por supuesto, no dudo que tendrá las mejores expectativas cuando llegue ya a esta nueva tercera temporada. ¿Es usted aficionado a Dark? Si es así, pues esperamos sus comentarios acá, en las redes sociales de Radio 2.